¡Largaron el gran premio Joaquín B. González! Grupo 1 para la escala internacional. Rápido, asume la vanguardia por el lado exterior de la pista. El 6, God Cromeco. En la segunda ubicación queda el número 8, Don Empeño. En la tercera posición, por el lado exterior de la pista, el competidor número 9, Sin Temor. Más abierto el 1. Tornazolado, más abierto aún, lo hace el número 5, Berugo. Descontados los primeros metros va a haber lucha a la vanguardia por el lado exterior de la pista. El 6, God Cromeco. Por el lado exterior, el 8, Don Empeño. Cabeza a cabeza, a cuerpo y medio por fuera. Se viene arrimando el número 3, Evo Revoltoso. Por dentro queda el 4, Dar el Alma. Más abierto lo hace el número 7, Candidark. Los competidores van a pasar por la demarcación de los 800 metros invariantes. El 6, God Cromeco. Pequeña la ventaja sobre el 8, Don Empeño. Que sale a buscarlo y lo empareja. Más abierta la carga del 4, Dar el Alma. Este precede por 3 cuartos de cuerpo al número 9. Sin temor. Los competidores se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, luchando el 6, el 8. El 8 con el 6 no se saca ventajas. Más atrás el 4, el 12. Por dentro lo hace el 2A. Descuenta los últimos 250. Se desprende el número 8, Don Empeño. Y le empieza a estirar ventajas al 6. Desde el fondo la carga del 3. Último 100 metros para el disco. El número 8, Don Empeño. Se adjudica el gran premio Joaquín B. González. 2022. Varios cuerpos de ventaja sobre el 6. God Cromeco. Y cruzaron el disco. Joaquín B ног y jumbo. El número 8, Don. El número 8, Don Empeño. once muy fuhr conocido por el 4. Los vermices de ventaja sobre el 8 y con el buen 1. studio. importantes. Gracias. El triunfo del número 8, Don Empeño, caballeriza San Benito, entrenador Carlos Daniel Echeguri, jockey William Pereira. El señor administrador del hipódromo, el doctor Mariano Cohen, hace entrega de la copa a la propietaria de Don Empeño. Recibe Manuela Basombrío. A continuación, el señor presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Don Omar Galdurralde, hace lo propio con el entrenador. Recibe el señor Carlos Daniel Echeguri. La señora vicepresidenta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, María Laura García, hace lo propio con el jockey. Recibe William Pereira. El señor jefe de asesores de la Gobernación, Don Carlos Bianco, hace entrega de la copa correspondiente al peón que César Vera, está con el caballo, lo recibe en su nombre, Ricardo Aguirre, otro de los peones de la caballeriza San Benito. Y a continuación, el señor Juan Cruz Ramallo, presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de San Isidro. Entrega al criador, recibe Fernando Gándara. Y ahora se hará la entrega de la foto al jockey, a William Pereira. La entrega está a cargo del escribano Alfredo Sibero. Recibe William Pereira. Señores, los invitamos a posar con los premios para los reporteros gráficos. Felicitaciones a los triunfadores, gracias por acompañarnos y gracias a las autoridades presentes por acompañarnos en esta fiesta que sigue, todavía tenemos por vivir, el centésimo segundo Gran Premio Internacional Dardo Rocha. Las imágenes que nos regala el Turf. Manuela Basombrío, qué gusto verte, feliz. Estabas emocionada, qué bien ganó Don Empeño. Sí, muchas gracias. La verdad que, como siempre digo, es un caballo que me da mucha emoción. Es un caballo muy noble, que nos dio mucho a nosotros. Lo queremos un montón en el estudio, así que verlo ganar así, la verdad que nos pone felices. Te vimos muy emocionada. Además, tanto vos como tu papá, Andrés, vienen siempre a ver correr los caballos. Eso es lo que destacamos. Así sea una categoría de perdedores, ustedes están siempre al lado de los caballos de ustedes. Sí, la verdad que tenemos una pasión enorme. Él me inculcó toda esa pasión. La verdad que viene todo del ARA, después uno ve acá las cosas en el estuvo, pero hay mucho laburo atrás y la verdad que a los dos nos encanta. Y ya de una categoría está un grupo uno, para nosotros significa un montón. Para nosotros, que nos toca entregar premios más de una vez, verlos a ustedes acá es una alegría, porque muchas veces recibe el peón o recibe quien vino a traer el caballo nomás, pero no están los propietarios. Ustedes están siempre y eso lo queríamos destacar. Bueno, ¿qué reflexión te merece el equipo de trabajo que tiene alrededor San Benito? No, la verdad es que somos una afortunada la gente que tenemos. Yo siempre digo, para mí, el equipo que tenemos es increíble y se nota también los resultados. Tenemos un grupo muy unido y tanto en el ARA como en el estudo, así que la verdad que espectacular los chicos. La verdad que es un lujo porque en la foto sale el choque y salimos nosotros, salimos del caballo, pero atrás y sobre todo este caballo hubo el veterinario, Dani, mucha gente que labura atrás. Así que la verdad que agradecido por siempre con ellos. Bueno, felicitaciones, te liberamos porque sabemos que te están esperando para hacerte nota. Y sí, porque no es tan común encontrar gente joven y el costado femenino nos está faltando un poquito en el tour todavía. Por eso mismo es que te están esperando para hacerte nota. Felicitaciones, mandales saludos a Andrés y bueno, esperamos seguirlos viendo, sacándose fotos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Manuela Basombrío, la propietaria de Don Empeño, que ganó el Joaquín B. González. Seguimos con la reunión.